Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online que desde mi punto de vista pues me ha parecido bastante interesante y he querido traerlo para compartirlo con todos vosotros me ha costado un poquito recopilar todas las fotos y hacer parentescos reales entre ciudad de Los Ángeles y de Los Santos así que si me apoyáis con un pequeño like y podéis compartirlo con vuestros amigos lo agradecería muchísimo por último quería deciros que para diferenciar una imagen real y otra del juego pondré mi logo en cada imagen que sea real y en el logo de GTA Online en la que sea imágenes del juego y sin nada más os dejo con las imágenes y un saludo y hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!